doñita venga de acá para el cuartico vea cabrillo mejor de usted el otro día cuando usted llegó usted como que está más gorda que fue lo que usted comió para acá venga hay mío pero hace mucho tiempo que a mí no me agarró la nalguita así venga agárármelo otra vez doña quítese ese abriguito hay que lo que está metiendo con todos rayos usted cree que usted está rula pero vea que acá usted se cree que no estamos en el siglo 21 usted no ve noticias en el aeropuerto que estábamos que hay que pasar por 200 sitios vea ese chaleco que usted tiene ahí eso no es que usted se hizo una laipo eso es droga que usted caiga ahí está loca es que fue lo que le dijeron que aquí hay un contacto mientras tanto por ahí tan 20 desgraciados escapándose mientras estamos aquí jodiendo con usted el verdadero cargamento se está por ahí escapando mientras estamos aquí jodiendo con usted doña qué diablo fue usted puede poner la vaina más interesante que usted se cree que ni se notaba esto ay dios mío doñita usted la marcó usted quería tener teteo quería estar de rula pero doctor fadur dígame cómo que está la mujer droga coño pendejo quiero que mi gente de adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de adentro todo para el botoncito rojo después darle a la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo y 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